Música Nueva vez el Colegio Médico Dominicano, pues junto a sus 56 sociedades médicas especializadas van a marchar el próximo miércoles 7 de septiembre, precisamente en contra de las administradoras de riesgos de salud, Yoconda Paulino, con la historia. El presidente del gremio que agrupa a los galenos en el encabe explicó que su llamada a la manifestación se debe a que las autoridades han incumplido con los acuerdos arribados. Desde ya estamos convocando a todas y cada una de las sociedades médicas, especialistas en sentido general, presidentes de regionales y presidentes de todas las provincias del Colegio Médico Dominicano, a todos los movimientos médicos, colegios, a todos los gremios hermanos, a las alianzas sociales y sanitarias, a la población en sentido general, a que en sentido general nos vemos afectados por estas compañías estafadoras, a marchar masiva y entusiastamente. El doctor Cava precisó que la lucha contra las ARS nació a raíz de la violación a los acuerdos establecidos. Esta se incluye en la no asignación de códigos a nuevos especialistas, la falta de revisión de los tarifarios, rechazo a las de recetas y glosas médicas, donde de acuerdo a CENEN se excusan hasta una letra mal escrita para no pagar los servicios. La situación originaria de capital basada en negar servicio a la población y estafar a los médicos y médicas han venido acentuando el empobrecimiento, pauperización de los prestadores, mientras ellas se enriquecen de su medida y obscena mente. La manifestación partirá desde la sede del gremio de los galenos, a partir de las nueve de la mañana, hasta el edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social, bajo la consigna No Más AFP, No Más ARS. Gio Conga Paulino, Central de Noticias.